Voy a ir saludando, présteme aquí el celular, yo voy saludando acá, a ver quién está conectadito, bueno, súper, ya hay 24 personas conectadas y 110, qué bien, súper excelente, muchas gracias, aquí se ve un poquito borrosito, pero no importa, bueno, díganme ustedes si se está viendo bien, por favor, si se está viendo bien con claridad, me dice Dulce González desde México, un abracito, Elizabeth Rodríguez desde Costa Rica, muchas gracias Gloria, Esteba por estar ahí, saludos, Dulce González Salazar, muchas gracias desde el pueblo, no puede encontrar el acronal, es que en el pueblo de ella no puede encontrar el acronal, pero usted lo ha preguntado así Dulce, como imprimante para exteriores o para pintura, así lo consigue, toca como dar especificación de para qué es, porque en todas partes no se llama igual, me dice, aquí también está mi amiguita Dianita, muchas gracias de Recife y Crea con Milen, muchas gracias por el apoyo, Herminia, Amé, muchas gracias, Mereida, Mereida, un abracito desde Puerto Rico, Olga, Mam, que mucha creatividad, muchas gracias, Piedad, Eliana, bueno, por acá tenemos a Teresa Costa, a Belén, Corona, Irene, Yesenia, Ana, Estrella, buenas tardes, muchas gracias por estar ahí, miren qué mariposa tan bella la que tengo acá atrás, esta la trabajé en una clase ayer, en la casa o en la página de mi amiga Anita, de la casa de Burr Manualidades, yo donde dejé la otra mariposita que se las quiero mostrar, la otra de estas, las voy a mostrar para que, vamos a dar esperita de que se vayan uniendo muchas personas para esta clase, porque está súper linda, bueno, mostremos también la otra por si no la han visto, entonces que pasen, esta la hice, ya se las compartí también, miren qué mariposa tan bella, queda con una flexibilidad espectacular, son hechas con papel de cocina y con, les enseño aquí también a trabajar el bordeador escarchado, miren qué belleza, ya está ahí la clase completica y esta mariposa, miren qué belleza de mariposa, esta estuve invitada ayer en la página de mi amiguita Anita, se llama la casa de Burr, casa con K, la casa de Burr con H, la casa de Burr Manualidades, así se llama la página de ella, ahí les enseño a hacer esta mariposa, también es hecha totalmente con papel de cocina, dándole unos visitos con acrílicos y vamos a hacerle aquí el cuerpito con silicona caliente, entonces está espectacular para que pasen por si no la han visto y la otra también para que, ya está ahí grabadito, bueno, entonces vamos a empezar, 448 personas conectadas, muchas gracias, Teresa, Susi, un abracito, muchas gracias por estar ahí, Gina, Gina Rosado, un abrazo, si son hermosas, dice, ojalá que se animen a hacerlas porque están muy muy fáciles de hacer, bueno, Eliana Segura, Mago, un abracito desde México, Mago, un abracito que siempre está ahí pendiente, Santa Tapia Silva, un abracito desde México, Dora de Guadalajara, María Cepeda, un abracito, bueno. Bueno, igualmente, buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase, hoy sí los voy a estar acompañando, aquí leyendo sus comentarios, un saludito para Ruby en México, para Luis Armando desde Bolívar, Marisol, desde Chile, Perla, lindos trabajos, hermosa tela, dice, Vanessa, hola, profe, Yasmin, hola, soy Yasmin desde Popayán, Cauca, era fanática, soy fanática y he aprendido mucho, Dios la bendiga. Amén, muchas gracias. Ruby dice, muy bonito, Elsa, hola, Elizabeth, primera vez en vivo, saludos desde Bogotá. Elsa, un abracito, qué rico que nos está acompañando aquí en vivo, vamos a pasar una clase súper, vamos a interactuar si necesitan preguntarme algo, la idea es extraer los proyectos que ustedes puedan hacer desde sus casitas y lo mejor, súper fácil de hacer. Bueno, un saludito para Maribel en República Dominicana, por aquí teníamos un saludito de un caballero, se me pasó, bueno. Entonces hoy vamos a trabajar con tela, esto es tela, esta no es tela americana, es que la tela americana está muy costosa, entonces vamos a trabajar con tela nacional, sí, con cualquier tela, mire que se consiguen también diseños hermosos. Aquí, por ejemplo, yo te compré medio metro, que con medio metro me alcanzó para sacar todos los pétalos de la flor grande que voy a hacer, ese medio metro lo dividí en dos, o sea, de a cuarto, y fuera de eso me quedó para otra flor, o sea que de medio metro nos salen cuatro flores gigantes. Un saludito para Harrison David, dice saludos para la tallerista y para el locutor. Harrison, muchas gracias. Muchas gracias, un saludito para Mercedes en República Dominicana, Gloria en Envigado Antioquia. Ay, qué bien. En Italia para Natalilla. Hola Natalilla, un abracito a Italia. Bueno, entonces aquí yo saqué el diseño de los moldes, miren, o sea, del pétalo de la flor, la hice así con... ¿Qué clase de tela le preguntan? ¿Que si es algodón o cera? No, esto es algodón, o la verdad es que esa tela es como si fuera gamosadita, o sea, que cualquier tela no sirve, de la que viene estampada navideña, cualquiera, tiene como intacrón también, esa también no sirve, cualquier tela que ustedes compren que sea estampada navideña, le sirve, ¿sí? Entonces, yo aquí saqué los pétalos, miren, me gustaría darle las medidas, necesitaba como una regla o el metro, o el metro de mi esposo que es el que nos mantiene aquí a la mano, para tomarle la medida aquí. Yo les voy a dejar también aquí en la página los moldes. Estos los dibujé yo, hice uno grandecito y el otro un poco más pequeño para que nos dé contraste a la flor. Entonces, mide de alto. Tiene 23 centímetros. 23. De alto y de ancho. 11. 11. Y el otro. Tiene 18 centímetros. 18. Y de ancho 9. Y de ancho 9. Bueno. Entonces, yo aquí tengo lista la tela. Simplemente voy a empezar a sacar los moldes. Voy a sacar 6 pétalos de este grande y voy a sacar 5 pétalos de este. 742 personas conectadas. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en una clase más. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a enviarles saluditos. Yo sé que a todos les gustaría que le leyéramos los comentarios, que los saludáramos. Pero entonces, si es así, la profe no puede explicar. Pero sí vamos contestando. Pero sí, para Lejia, Lesmes, ¿se puede en un solo color? Buenas tardes, por ser tan especial y enseñar. Pregunta. Tan linda. Sí, claro que sí, se puede en un solo tono. Incluso podemos hacerlo así en tela. Y si no tenemos tela estampada, cualquier tela, hasta una sábana ya vieja, de esas que tenemos para botar, la podemos convertir. Entonces, lo que podemos hacer es aplicarle lo que les voy a enseñar ahorita para plastificarla. Y luego de eso le pueden aplicar pintura. Cualquier pintura acrílica o pintura de pared. Entonces, también se puede trabajar. Ahí les doy opciones también para poder reutilizar material que tenemos por ahí en casa. No necesariamente tiene que ser así. Bueno, entonces yo voy a ir sacando aquí los moldes. ¿Sí? La idea es no ir a desperdiciar tela. Entonces vamos ubicando que no hagamos a perder nada. Entonces yo aquí, ahí se está viendo perfecto, ¿cierto? Yo miro este. Perfecto. Un poco más, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien, ¿cierto? Todos están viendo bien, por favor. ¿Me dice? Eso. Entonces aquí simplemente yo voy a marcar con un lapicero la forma que tiene aquí mi pétalo. Yo este pétalo lo hice como prestito. Hay un poquito de ruido, pero es que tenemos que entender que hoy es sábado. El sábado, la gente, las personas están descansando hoy. Entonces, pues bueno, vamos a omitir. Hoy la vez pasada fue un perrito que estaba ladrando, pero bueno, ahí pudimos dar la clase. Y la idea es que ustedes aprendan. Bueno, un saludito para María Martínez desde Nueva York. Para Maos na Arte, en Portugal. Un saludito. Dicen Maos na Arte, está en portugués. Para Lucinda, un abrazo en Chía, Cundinamarca. Igualmente, aquí tenemos muchos saludos. Hola, buenas tardes. Gracias para Livia. Mereida. Mereida. Bueno. Entonces acá yo simplemente voy a marcar y luego voy a recortar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, pondría el otro pétalo acá. Ahí. Saludos desde Torreón para América. Felicita. Hola, bendiciones. Oris. Muchas gracias. Bendiciones. Cállida. Muchas gracias. Bueno, miren que yo aquí coloqué el otro pétalo o el otro molde aquí enseguida del otro. Para no ir a desperdiciar pétalos. ¿Sí? Y así voy a sacar los otros también. Vamos a tratar de que nos queden bien pegaditos uno de otro. Y así saco cinco de estos y seis de estos grandes y cinco pequeños. Bueno, yo aquí voy a cortar. 880 personas, muchas gracias para todos. Un saludo, bienvenidos a la clase. Para los que apenas van llegando, les vamos a contar qué es lo que estamos haciendo. Bueno, hoy vamos a hacer o estamos haciendo una flor navideña en tela. Entonces les voy a enseñar a plastificar. Porque miren, si sacáramos el pétalo así nomás, pues miren, esto no tiene, esto se cae, no tiene firmeza de nada. Pero la idea es que encolemos o plastifiquemos la tela para que nos pueda quedar así durita. Y esto lo vamos a hacer muy sencillo, ¿sí? Eso es súper sencillo. Van a quedar asombrados de verdad como se hace de sencillo y de rapidito. Alba Morales, desde Puerto Rico. La sigo hace varias semanas. Ay, Alba, qué bien. Muchas gracias. Eso me encanta. Recuerden que si no me siguen es solo dar ahí arribita a seguir y es totalmente gratis. Bueno, entonces aquí voy a cortar. Entonces yo hoy les voy escuchando. Un fuerte abrazo para María Eugenia, para Eloisa. María Eugenia está en California, Eloisa en Chile, Virginia en Yucatán, Sol en México, María del Carmen en Chile, Gina. María Eugenia, desde ya me he asombrado, dice. Ay, está linda, muchas gracias. Sandra, Santiago de Chile, Adela. Y vienen muchos proyectos más hermosos. Maribel Gutiérrez, dice que es muy lindo. Maos Arte, adoro sus artes, son maravillosas. Ay, qué bien, muchas gracias. Es tan portugués, ahí vamos traduciendo. Ahí vamos aprendiendo también. Rosalba, felicitaciones. Alba, Lucero, buenas tardes, profe. Lidia, Luz Rivera, un fuerte abrazo, eres genial. Está linda, muchas gracias. Saluditos para Elsie Enrique. Hola, muy buenas tardes. Dios te bendiga grandemente tu sabiduría. Muchas gracias por compartir sus enseñanzas. Cordial saludos desde Cali, Colombia. Amén. Alexandra, saludos desde Uruguay. Alba Morales, Claudia, Jennifer, Alejandra Rendón, Gladys. Todos bienvenidos a una clase más. Vamos a completar los mil. Vamos para los mil. Ya estamos que llegamos a las mil personas. Mijémonos en vivo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por compartir, por estar aquí. De verdad, estaba un poquito carreriada hoy, pero yo dije, no, hoy tengo que hacerles el envío, porque hay muchas personas que no pueden en semana, pueden ser los fines de semana. Entonces, estoy sudando un poquito, pero era que de verdad que estaba corriendo, literal, para poderles... Eso que me cogí un poquito la tarde, pero bueno, lo importante es que ya aquí estamos con la clase y que ustedes acudieron a la cita, eso me tiene súper feliz. Un saludito para Rosita Vargas, dice, me encanta, siempre veo tus tutoriales. Un saludo desde Neiva. Ay, tan linda mi Rosita, un abrazo. Un abrazo para Adriana Rendón en Argentina, para Olga en Chile. Un abracito, Olga. Rocío, mil felicitaciones, Dios la bendiga siempre. Amén. Pilar desde Uruguay, Jackie en República Dominicana, Neiva desde Puerto Rico, Neila desde Puerto Rico. Ay, todos ustedes, personas de todas partes, esta familia del arte está en todo el mundo. María Nieves, aquí María Salinas, profe linda, muchas gracias por sus enseñanzas. Saluda. Pregunta, ¿qué tela se puede usar para hacer esas conceptías terciopelada? Un abrazo. Esa es terciopelada, pero puede ser cualquier tela, de verdad que pueden trabajar cualquier tela, así no sea estampada. La podemos pintar después o aplicar la escarcha, pero lo importante es que aprendan la técnica de cómo armar y de cómo plastificar o de cómo encolarla, ¿sí? Bueno, para MJ Valdez, maestra, qué gran don está, muy bendecida por Dios, Dios me la cura con su sangre. Ay, amén. Preciosa. Así sea. Por enseñarnos, mil gracias y bendiciones. Amén, amén. Bueno, Zulma Galvis, buenas tardes, profe, desde Sevilla, Valle, Eva Muñoz, hola maestra Elizabeth, me gustan mucho sus manualidades, saludos desde Córdoba, Veracruz. Hola, Edita, un abracito. Bueno, entonces aquí saqué, este es el tamaño grande, que estas serían seis, y aquí estoy sacando la mediana, ¿sí? o la pequeña, entonces voy a aportarle a lo mismo, quiero mostrarle las dos. Sí, ya está la sequitura, creo que es que necesito que estén secas para poder armar. Entonces se escucha mucho ruido, es que tengo el ventilador prendido, secándome los pétalos que no me habían secado muy bien, para que podamos armar. Me dicen que se escucha mucho ruido por, sino para dejarlas un ratito más al ventilador, que sequen un tricito más. Dice, profe, de la misma forma se pueden hacer girasoles, pregunta Jacqueline. Jacqueline, sí, de la misma forma podemos hacer girasoles, entonces pueden conseguir la tela amarilla de una vez, o la incolan y después se pinta con acrílico amarillo. Y le podemos hacer el centro también con... Mil. Mil once personas, mi número favorito, uno, 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 lo vi en el momento exacto, me encanta ese número. Y le podemos hacer el centro al girasol también, pues bueno, me voy a dar la tarea de hacerles también una, un girasol en tela. La podemos hacer con porcelana fría, el centro. Luz Gómez, le da las gracias y le envía un saludo muy especial. Milena Vargas, dice, no linda, está muy claro el audio, muchas gracias por compartir. Ay, bueno señor, gracias, gracias por contestarme. Bueno, entonces voy a dejar el ventilador prendido otro ratito. Y a ver si después lo pongo aquí con, que me, airecito porque estoy sudando. Bueno, un saludo para Clá, Lílicas, dice, gracias por enseñarme, me encanta la mariposa que está en la pared, no sé si ya la enseñó a hacer, pero a mí me gustaría saber si la encuentro. Claro que ahí la encuentro. Sí señora, ayer estuve en un en vivo, pero no aquí en mi página, sino en la de Anita, se llama la casa de Ur manualidades, casa con K, Ur con H, la casa de Ur manualidades, ahí él se las enseñó a hacer, son con papel de cocina, miren qué belleza, así dobles, miren el gusanito acá, todos los detalles son súper grandes, esa mariposa está espectacular, entonces para que, por si no han ido, para que vayan y pasen por la clase. Y esto también se las tengo grabadita ahí, también no es doble, sino es sencilla, pero también es navideña, miren qué bonita, súper grande, también hecha con papel, entonces ahí está grabada la clase, por si no la han visto, para que pasen a ver. Un saludito para la hora del FOMI con Irma, hola, buenas tardes, soy de La Paz, Baja California, sur de México. Buenas tardes, un abracito hasta La Paz. María Nubia dice, hola mi profe, presente Cali, abrazos, Miriam Carrasquillo, ¿cómo se hace el barniz para darle brillo? Bueno, podemos aplicarle barniz, el de la resina, que se hace con hipopor y xilol, pero es que en muchos países no consiguen el xilol, el diluyente para poliuretano no lo consiguen, pero con eso es que yo hago la resina casera, pero también pueden hacer este barniz que es con silicona líquida y alcohol. Este es el que voy a utilizar ahora para incolar la tela. Entonces, ya cuando yo ya tenga los pétalos, todos los pétalos... Me deja uno, hija, me deja unos para yo explicar aquí cómo colocar la... mi hija me está ayudando a pegar aquí los dos, ¿ya los pego todos? Porque sí necesito uno para enseñarles a pegar la silicona y el palito. Bueno, entonces, ya cuando tenga recortado todos los pétalos, entonces vamos a incolarlos, ¿sí? No voy a incolar toda la tela porque podemos desperdiciar ahí barniz, porque miren, todos estos pedacitos no los necesitamos, todos estos pedacitos no lo necesitamos, entonces nos puede quedar... pues se nos pierde material. Entonces vamos a incolar solo la tela, solo los pétalos. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es... voy a utilizar este barniz. Este barniz es 50% de alcohol, 50% de silicona líquida, ¿sí? De la que venden en papelerías. Y el alcohol es de 70 grados, del que venden en las farmacias, en las droguerías, pero también puede ser de 90 grados. Entonces, simplemente yo voy a aplicar acá, voy a colocar una bolsita, eso sí, debajo, miren, así, ahí una bolsita, y voy a empezar a aplicar nuestro barniz, un chorrito, un chorrito así. Y empiezo con una tarjetita o con algo que tengan plano, ¿sí? Puede ser también con una regla. Empezamos a extender así, porque así queda bien extendido y como que penetra en todas partes. Vamos a acariciar la tela para que se vaya penetrando todo nuestro barniz. Bueno, yo este lo tenía preparado el 50% de alcohol, 50% de silicona, pero le apliqué un poquito más de alcohol, o sea que me quede más líquido, ¿sí? Para que me desnice mejor. Y así me quedó perfecto. Entonces, con eso también ahorramos. O sea, aplico otro poquito y vuelvo y hago lo mismo. Un saludito para Cristina Bedín, Bedín, en Argentina. Un abrazo. Para Zuli, hola profe, desde Argentina también, María Luz Gómez, dice gracias. Maribel dice, estoy feliz viendo a esta hermosa maestra compartiendo estas bellezas con sus alumnas, Dios la bendiga. Marta, yo ya preparé ambos súper súper. Gloria dice, hola, buenas tardes, saludos, lindos trabajos. Marilu dice, gracias profe. Él sí dice, ¿se puede acercar un poco la toma del trabajo? Ya miramos a ver cómo les acercamos un poquito la toma. Un saludito para Marta Londoño, dice, buenas tardes, profe. Qué sorpresa, entro y envío. Ay, qué bueno. Ana dice, hola, desde Cúcuta, Gina, ¿con pincel, mi señor? ¿con pincel no, mi señor? Bueno, también les iba a mostrar en este que con pincel también lo podemos hacer. ¿Dónde dejaría yo el pincelito? A ver, aquí. Les iba a mostrar, pero esperemos que acerquen un poquito la cámara y les voy a mostrar. Les voy a mostrar otra vez. ¿Qué también se puede hacer? ¿Mucho? ¿Me corro hacia acá? Espera que ya lo voy a bajar. Ahí. Bueno, yo voy saludando mientras tanto. Elsie, un abracito. Paula, muchísimas gracias por tu generosidad, me dice Paula, desde Argentina, es con mucho cariño. Adelia, Adelina, desde USA, un abrazo, muchas gracias. Mari, gracias. ¿Quién me habla más? María, presentación, dice, buenas, soy de Argentina y recién la veo. Qué bueno, que estén ahí acompañándonos. Un abracito, espero que les guste mucho ese trabajo de hoy. Marieta Mora, del Toro, buenas tardes, profe, qué lindo lo que está haciendo. Un abracito hasta Venezuela. Bueno, ahí ya quedó eso, ahí se ve perfecto. Dina Marcela, buenas tardes, los cuadritos que hiciste, los podrían ser como individuales o técnicos. Mil cien. Mil cien. Me dice Dina, me lee por favor la pregunta de Dina. De Dina, la voy a buscar porque ya se saltó. No, acá. Dina Marcela López y Marta Galindo nos está hablando. Bueno, entonces yo aquí lo que hice fue aplicar un chorrito y le pasé así. Mira, una tarjetita. Dina, por favor, ¿cuáles cuadritos? Dice, los cuadritos que hiciste los podrías hacer como individuales en la técnica, me refiero. ¿Los de Navidad? ¿Serán los cuadros de Navidad? Claro que pueden hacer como individuales. Sí señora, tal cual. Entonces aquí si no queremos usar la tarjetita, entonces lo que voy a usar es un pincel, sino que así me demoro un poquito más, pero sí se puede. La idea es que nos penetre muy bien, o sea, yo le hago cuercita acá a la tela con el pincel para que penetre completamente nuestro barniz. Así, así. Miren, que nos queden bien esos bordes porque donde no se le aplique el barniz, pues ahí no va a encolar, no va a quedar duro, no va a quedar pieza la tela, ¿sí? Entonces debe quedar bien aplicadito y parejo, parejito. Un saludito para Marta en Santa Marta. Para Yella, saludos desde Panamá. Yella, un abrazo. En Tunja, Boyacá, Youth Ladies, un saludo. Marta, qué hermoso, te mando un abrazo fuerte. La linda Marta. Él sí dice, perfecto. Para Jania, saludos desde Costa Rica. Estela, ¿el barniz casero? Sí, es el barniz casero que ya se ha enseñado a hacer varias veces. Lo deja un poquito más aguadito, le aplica más alcohol. ¿Cómo se hace el barniz casero? Pregunta acá Cecilia. Bueno, es con alcohol 50%, entonces diríamos que aquí en este caso sería un 60% de alcohol y 40% de silicona líquida. Mezclamos muy bien y ya nos va a quedar así, ¿sí? Bien mezcladito, eso sí. Así como lo tengo, de una vez le voy a aplicar la escarcha para después no tener que volver a aplicar pegamento. Entonces, en este momento yo tengo aquí escarchita, miren, ¿sí? Dorada. Así. Y yo voy haciendo esto, miren, frotando, como dando besitos en todo el borde, ahí, en todo el bordecito. Como está todavía húmedo, entonces de una vez se va a adherir la escarcha. ¿Sí? La idea es hacerle como una especie de bordeado, pero grueso, en toda esta parte. Así. Y la idea es que sea esta escarcha dorada porque el fondo es rojo y verde, porque si le pongo rojo no va a resaltar. Pero si de pronto la tela es al contrario, es de pronto un tono muy rojizo, como blancuzco o amarillo, entonces ahí sí le colocaríamos roja para que resalte. Miren que de una vez queda ahí la escarcha y le vamos a hacer la nervadura de la mitad, miren, así. Vamos a hacerle esa nervadura así, aquí, miren, miren como se ve espectacular ahí. Le voy a hacer de una vez a la otra. La pongo a secar, eso sí seca también rápido, literal, más o menos en una horita ya está seco, ya está totalmente seco. Entonces, para empezar a colocarle el alambre, ¿sí? Vamos a colocarle alambre y vamos a armar. Pero yo aquí voy a enseñarles a hacer el... Vamos a hacer los pistilos de una forma diferente, ¿sí? Como se los he enseñado a hacer en... En estos días se los he enseñado a hacer con silicona caliente, hemos hecho los pistilos y también los hemos hecho con el papel de cocina. Pero hoy se los voy a enseñar a hacer con porcelana fría para que ustedes tengan varias ideas y ya ustedes deciden cómo quieren hacer ese pistilo. Bueno, entonces yo voy a dejarlo, miren acá, ahí se ve esto. Sí, se está viendo súper. Miren, entonces así lo dejaría, por eso los debo dejar en una bolsita o ya después simplemente los despego aquí y voy y los coloco en otra parte que tenga otra bolsa o algo así para colocarlos afuera para que sequen rápido, ¿sí? Y en esta seguimos trabajando los otros. Yo voy a colocarlo por aquí en un ladito para enseñarles a hacer el pistilo mientras esto se nos va secando. Ya voy a colocar por acá. Recuerden que yo les voy a dejar los moldes ahí en la página para que, por si los quieren, por si los quieren ver. Vamos a tapar ese, esa resina, ese barniz. Bueno, vamos a seguir con saluditos porque nos están escribiendo mucho y yo sé que a ustedes les gusta que les conteste. Entonces para Amazon siempre... Ah, este sí no lo entendí. Este es tu idioma. Este es tu idioma. Este es un fracioso pelo sea. Un saludito para quien no me deja traducir. Bueno. Bueno, para Nereida, profe, vas a subir el molde de los pétalos, por favor, gracias. Sí, señor. Sí se los voy a hacer. Para Marta, profe, me gustaría vivir cerca para asistir presencial a sus clases también en Bogotá, pero si algún día llega a venir, las puertas de mi casa están abiertas para asistir. Ay, está hermosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Marta. Muchas, muchas gracias. Ahí les dejé un link de las mariposas, pero también se los vamos a publicar en video de las mariposas. Eso. Josefina, dice, profe, también se pueden colar el flix, que sí se pueden colar. Flix, ¿es esa tela que es como lisita brillante? Me parece que sí, pero también, cualquier tela la pueden colar, cualquier, incluso el tul también se puede colar el tul así. Pregunta, Gina, que si se le coloca crema o aceite o algo para que no se pegue mientras seca. No, no, no necesita colocarle nada, no se pega. Si es sobre un plástico. Si es sobre plástico, no se pega. No se pega. Quiero mostrarles acá, entonces aquí tengo alambre dulce. ¿Este qué calibre es? No es como calibre 20. Aquí le decimos alambre dulce. Se consigue en ferreterías así por chipitas. Entonces yo lo que voy a hacer es tomarle la medida que no quede tanto hasta la punta. Mire, hay que sobre más o menos unos dos centímetros aquí, ¿sí? Y que baje unos, unos cinco o siete centímetros acá. Mire, después del, después del pétalo. Que nos quede más o menos así este tamaño. Porque esta, la idea es que la podamos poner en un jarrón que nos quede con un tallo. Pero si ustedes la quieren de pronto para colgar o para colocar en el árbol, no necesitan dejarle el alambre tan largo porque se perdería. Abre y cortarlo. Esta, pues la idea es que de pronto si la quieren poner en un jarrón, en un jarrón de cristal o de yeso, bueno, que les queda, que les quede el palito ahí. Entonces así vamos a cortar, se nos quede larguito. Y lo que voy a hacer en seguida es forrarlo. Voy a utilizar cinta florates. Esta la consiguen en floristerías o en tiendas de manualidades o en papelería. Sí, la consiguen. Es, es verde. Josefina, profe, gracias. María Ángel, profe, ¿se puede poner cualquier barniz? Eh, el barniz, por ejemplo, de, a base de agua no queda tan, tan rígido, no queda tan rígida la tela, ¿sí? Entonces es mejor esta para que quede rígida y vea que se hace muy rápido, muy rápido. Un saludito para Luz Cardona. Hola, profe, buenas tardes. Cordero de saludos desde Cali. Amalia, qué lindo, profe. Dios bendiga su creatividad. Carmen, saludos y bendiciones desde Venezuela. Amén, muchas gracias. Maritza dice, creo que llegué un poco tarde, no se preocupe que ahí queda la clase grabada, apenas termine la puede repetir. Sí, señor, ahí queda grabada la clasecita, ya es simplemente devolverse. Aquí yo estoy simplemente envolviendo, mire, voy girando con estos dos dedos el alambre y con estos dedos voy jalando así para que me quede bien envuelto, si no esto se va a recoger. El, el, el tip de esto, o el, ¿cómo se dice? Sí, es jalar esto para que esto quede bien envueltito, mire. Y ya simplemente ir rodando los dedos. Me lo preguntitas acá, Claudia, ¿la flor se puede mojar para colocarla en un balcón? Claudia, pero entonces es mejor que después de que le aplique, si la va a colocar en un balcón, después de que ya esté así, le podemos dar otra pasadita del barniz o de la resina casera. Yo después de que esté armadita, quiero como aplicarles un pasosita de la resina para que quede un poco con más brillo y se podría dejar a la intemperie, ese señor. Dice Olga, necesito portacubiertos navideños. Oh, hay que hacer portacubiertos. Dice Liliana, ¿se puede hacer la mariposa en esa técnica del encolado? ¿La mariposa? Que sí puede. Claro, incluso estaba pensando que como me quedó tela, tenía ganas de hacer una mariposa porque mire que me quedó un cuarto, yo compré un metro y mire todo lo que me quedó, no sé mejor si no la mitad de esa media, de ese, ¿de ese qué? De ese medio metro que compré, entonces mire todo lo que quedó. ¿Qué les parece si hago una mariposa? Ustedes me digan, o tenía ganas también de hacer como un cuadro y sacarlas, con ser que hacerlo como en 3D. Ya ustedes deciden, voten. Un saludo para Virginia en México, saluditos para Rubiela en Armenia Quindío, Maritza en Venezuela, Eliana, profe, bendiciones, Juanos Maravillosas, Milena, el barris casero también se puede reservar si sobra o se recomienda preparar solo. Si lo dejas bien tapadito, no pasa nada porque este lo tenemos hace días. Hace días tenemos este. Este lo tengo hace días ahí preparado, después de que tenga tapita eso, las que han preparado y los que han preparado saben que dura mucho, después de que esté bien selladito. Bueno, entonces así voy a sacar también seis, 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 seis palitos de esto para los pétalos grandes, cinco para los pétalos pequeños y vamos a hacer cinco más para los pistillos. Sí, entonces aquí... Un saludito para Patti Romero, dice, soy nueva en la página. Bienvenida Patti, va a encontrar muchas cosas bonitas. Sí, bienvenida. Muchas gracias por estar ahí. Hay proyectos hermosos para que se pegue una pasadita y vaya mirando todo lo que hay. Y no solo de Navidad, hay proyectos de todo. Bueno, aquí dice, luz, profe, un cuadro. Maritza dice, cuadro en 3D. Qué hermosos trabajadores. Bueno, sí, es que pienso como colocar las flores e irle colocando encima, irle colocando encima, encima para que nos quede así, como en alto relieve en 3D. Bueno, entonces aquí voy a utilizar tul, tela de tul, ¿sí? Eso es que es como una mallita, como le decimos acá, tela de toldillo, también se le llama, miren. Puede ser cualquier color que tengan. Yo porque mi mamá tenía este pedazo negro y me lo regaló. Entonces aquí le estoy sacando provecho. Entonces voy a cortar aquí un pedacito, así, cuadrado. No muy grande, más o menos esto debe ser por... Bueno, piden individuales, piden cuadros, piden de todo. Sí, coloquemos esto por allí. Bueno, entonces aquí tengo el tul, voy a utilizar porcelana fría, porcelanicrón, como más le dicen en otras partes, masa flexible, amarilla, ¿sí? Mejor que sea amarilla para que de una vez nos quede con el color. Dice, dice Yella, ¿se podrá trabajar sobre el rollo de papel de cocina? Sí, pues es que o la hace con papel de cocina o la hace con tela. Eso, con tela, porque ya se las enseñé a hacer con papel de cocina, también una flor gigante, las que ya lo han visto. Siento que es muy hermosa y la han hecho muchísimo, me la han compartido en el grupo, queda súper hermosa con papel de cocina. Siento que aquí les estoy trayendo otra ideita con tela. Bueno, Marta Londoño nos dice, profe, un cuadro con mariposas en 3D. Uy, sí, sería espectacular. Bueno, ya me está volando la imaginación. O sea, mira, cuadro en 3D, Liliana. Bueno, todos están pidiendo muchas cosas. Bueno, sigo botando. Bueno, entonces aquí hago una bolita así y simplemente voy a colocar aquí en la mitad del velo, de la tela de tul y empiezo a hacerle presión. Yo voy haciéndole presión en la parte de abajo, así, así, como con los dedos subiendo la porcelana fría. Para que ella se vaya metiendo por los huequitos que tiene la tela y nos vaya dando esta texturita así, miren. Yo voy haciéndole presión así, voy a cambiar el ángulo aquí para que vean así, así, así. Y entonces ella va saliendo por los huequitos y miren esa textura que va quedando tan espectacular. Entre más le oprimamos, miren, más saliendo. Miren acá. ¿Se ve ahí? Súper, se ve. Miren cómo se ve de lindo y qué fácil se hace. No me demoré absolutamente nada haciendo esto. Entonces aquí miren cómo queda la parte de atrás que voy a cortar, sí, pero no voy a cortar tan a ras, voy a cortar más o menos por aquí. Miren que me quede como un poquito de tallo ahí, así, queda como un honguito. Y voy a utilizar pegamento blanco, colgón. Y aquí voy a utilizar el alambre que ya tengo forrado, ahí ya lo tengo forradito. Lo voy a aplicar en la puntita y voy a introducirlo por el centro de nuestro pispilo así. Estoy haciéndole presioncita ahí, que no me vaya tampoco a salir acá. Y simplemente aquí envuelvo un poquito así y listo. Miren que ya nos quedó un pincelito. Sáquenme este pincelito, por favor. Aquí donde tengo la escarcha, así que como está de húmedo, entonces lo meto en la escarcha de una vez sin aplicarle pegamento, nada, porque como la masa está hecha de pegamento, la masa está hecha de pegamento, entonces simplemente vamos a pasar la escarcha o la brillantina, como le dicen, así, miren. Vamos a sacudir un poquito y ya nos va a quedar escarchada. Miren qué belleza. Miren, miren. Miren, miren qué brilla. Ahí está brillando. Eso. Bueno, entonces así vamos a hacer. Pueden hacerla de tres, de tres pispilos así o de cinco. Yo hice cinco. Aquí si lo ponen a secar, puede ser de un día para otro para poder armar. Yo ya los tengo listicos acá. Entonces, si quieren, me pasan todos los pétalos, porfa. Y la persona para mostrarles cómo la despegamos, vamos a ponerla a calentar. Y voy a mostrarles cómo vamos a pegar el alambre del pétalo. Pues aquí, recuerden, siempre se utiliza la porcelana fría, volverla a envolver muy bien, porque si no se nos va a endurecer. A mí me gusta ponerle este papel chicle, como le decimos acá. Papel de cocina, ¿sí? Para que no se me vaya a secar. Bueno, entonces aquí tengo los pétalos. Ya están listos. Miren que aquí ya están listicos todos. Ya están sequitos. Por eso era que estaba corriendo. Por eso era que estaba corriendo, teniéndole todo esto ya sequito, porque pues esto ya es la repetición de la repetidera, como digo. Entonces, ¿para qué me iba a poner a mostrarles todo? Con un hito que les mostrara es suficiente. Entonces aquí, ¿en cuál les voy a mostrar? ¿Ya no les tengo ninguno? Sí, uno. Bueno. No, no vean. Ahí sí. ¿Y dónde está la lámpara? Aunque aquí tengo uno, voy a envolverlo. Ahí está. No, pero está todo lleno de silicona. Voy a forrar ese alambrito y les voy a mostrar acá cómo pegaríamos. Es muy fácil. Voy a envolver ese alambrito aquí. Mientras tanto vamos charlando. ¿Qué tal? Bueno, vamos a leer aquí los comentarios un ratito. Para Vilma le... Dice que le cortó mucho la cara a la profe con el video. Bueno. Esto es para que se vea bien la manualidad. Vamos a alejarlo un poquito. Enseguida que... Que... Que pegue este alambrito porque ya no necesitamos tan de cerquita. Ya podemos ir porque la voy a desarmar. Entonces ya para que no... Para que nos veamos el frente. Bueno, un saludito para Nancy Estela. Hola profe, bonita clase. Quisiera que nos enseñara el cuadro en 3D. O Fir, dice la porcelana fría. ¿Se guarda en la nevera o no es necesario? Pues la verdad a mí no me gusta guardarlo en la nevera. No es necesario. Eso sí, que esté bien sellada. Le ponemos buen papel. Si queremos la metemos en otra bolsita y la guardamos. Pero a mí no me gusta guardar en la nevera. Porque eso se pone como dura, muy fría. Entonces no, no hay necesidad. Pregunta que si el alambre se puede colocar por debajo. Sí, también lo pueden colocar por debajo. Pero yo lo quise colocar por encima para que se vea como la nervadura. Como va de verde, miren. Entonces se ve como la nervadura en la mitad, como la profundidad. Pero también lo pueden colocar en la parte de atrás. Y lo que yo lo hice es con ese fin de que se viera como la nervadura. Por eso, por eso forré de una vez con verde los palitos o los tallos. Miren como se ve lindo así. Entonces simplemente voy a pegar. Voy a pegar acá. Aquí me quedó la puntita como sin forrar y se ve. Bueno. Entonces, vamos a ver si esto ya se parece. Entonces yo voy a ir. Eso ahí. Entonces yo aquí voy a ir colocando silicona, pero no voy a colocar hasta abajo porque es que esto seca muy rápido. Entonces voy a colocar aquí el palito. Miren que tampoco lo coloco tan arriba. Desde ahí le hago presión con algo para no irme a quemar ahí. Para que vaya pegando muy bien. Así. Y sigo haciendo presión ahí y voy colocando acá en otro pedacito. Le hago el mismo proceso. Les aconsejo que lo vayan haciendo por partes. Porque me pasó que lo hice de una vez hasta abajo y se me despegó. Porque ya estaba seco. ¿Sí? Ahí. Y voy a hacer la otra partecita acá. ¿Sí? Como les digo, lo pueden colocar también por detrás, pero a mí me pareció bonito así por delante. Para que se nos vea la profundidad. Aparte de eso, aquí voy a aplicarle un poquito más de silicona en la parte de abajo. Y voy a sellarla un poquito, a cerrarla, para que se me vea con movimiento. Para que se me vea con movimiento el pétalo. Mira. Así. Y hago presión, entonces me queda con un poco de movimiento. Mire que ahí, a pesar de que no ha secado tan bien como esta, que ya la tenía lista. A ver. Estas fueron las primeras. Ya está tiesa la tela, mire. Esta ya está más seca, entonces está un poquito más firme. Mire. Pero, a pesar de eso, si yo fuera a colocar el pétalo, no tengo un pétalo por ahí. Si fuera a colocar la tela así sin gomar o sin plastificar, eso se empieza a caer. Se empieza a ir para un lado y para el otro porque no tiene firmeza. Entonces, mire cómo queda de bien plastificado o encolado. Miren, queda derechito. Se le puede dar movimiento acá. Así. También para eso es el alambre, para darle movimiento. Miren. Sí. Miren acá. Bueno, nos dice él, si se puede, con foamy moldeable. Claro, también. Con foamy también se puede. Sí. Florester dice, bendiciones infinitas. Excelente. Práctico y bello lo que enseñas. Práctico y bello. Dice Jennifer, un cuadro con mariposa quedaría espectacular. En 3D. Mónica dice, hermoso trabajo y bien explicado. Para Ceci Villa, hermoso. Vilma dice, hermoso. Muchas gracias. Mundo Floral, le gustó. Muchas gracias por compartir. Sabina, el yute se puede plastificar, profe. También. Uy, lo que qué idiota. Hacer una poncetia así en esta forma, pero con yute, espectacular. Liliana dice, no se escucha. ¿Qué será, Liliana? Revisa el audio, sale y vuelve y entra porque... Sí, porque ahí me... Yo estoy aquí escuchando en otro computador y escucho... Yo estoy con audífonos escuchando y escucho bien. Sí. Pero es que me faltaban todas las... Cerrarlas un poquito en la parte de abajo, entonces es lo que estoy haciendo en este momento. Mercedes, saluditos desde México. Trabajas muy bonito. Tan bella. Lali Sol, hermoso trabajo. Saludes desde Argentina. Un abrazo. Juana, saludito. Hermosas hojas. Edith, hermoso trabajo. Mari, un saludo desde México. Ah, qué bonito. Elizabeth dice, ya compartí. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. María Carmen en México. Nena en Jalisco. Alejandra, hermoso. Rosy. Nelly dice, hola, excelente desde Venezuela. Hola, un abracito. Aquí sigo, yo los voy escuchando. Él sí dice, yo escucho bien. Argentina dice, desde Galapa, Atlántico, Colombia. Oh, Galapa. Galapa. Vivi Sosa dice, hola, buenas tardes. Soy Vivi desde Argentina. Hola, Vivi. San Juan, me encantan todos tus videos que nos enseñas. Bendiciones. Ay, tan linda. Muchas gracias. Y ella dice, qué bonito equipo de trabajo. Muchas gracias. Eso que me estaban ayudando. Hoy mi esposo me ayudó también a envolver, casi que no me puedo ayudar a envolver los palitos. Los alambres. Pero bueno, ya después le cogió. Esto es de práctica. Bueno, por aquí otra alumna nos dice, es cierto, no se escucha bien la voz de la profe. No te habla un poquito más duro. Bueno, voy a hablar más durito. Dice, usted como es varón, se escucha bien, pero la de ella no. Toca que hables un poquito más duro. Sí, más durito. Voy a hablar más durito. Bueno. Entonces aquí sigo colocándolos, sellando todo esto que me faltaba. Y vamos a empezar a armar. Yo aquí también ya tengo listos los pistilos. Ya están sequitos, miren. Todos los hice de la misma forma. Miren qué lindo. Hasta para hacer un arabesquito acá de solo pistilitos para una decoración, para un adorno. Espectacular, miren cómo queda hermoso. Y súper fácil de hacer. Súper, súper fácil de hacer. Bueno. Aquí tengo que tenerlos un momentico aquí, haciéndole presión para que no se me vayan a abrir. ¿Listo? Bueno. Una pregunta, profe. ¿Usted sabe cómo se hacen las cerezas navideñas? Claro, en el video. ¿Cerezas navideñas? Les he enseñado a hacer cerezas, pero de diario. Pero navideñas, no. Tendría que hacerle también, de pronto, en la técnica del falso lamé, para que nos queden así como. Yo pensé que las cerecitas que enseñó que ellas servían para navideñas también. Podría ser, pero entonces tenemos que darle el toque navideño. Ya sea como hacerle la técnica del falso lamé con escarcha, puede ser dorada o roja. Quedan súper lindas. Rosa dice, un placer ver un tutorial en vivo. Ay, tan linda Rosa. Carolina dice, hola, buenas tardes, saludos desde México. Un abrazo. Hoy tuve la oportunidad de estar en vivo. He visto varios proyectos y me han gustado mucho. Bendiciones. Ay, qué bueno. Un saludo para Luis Carlos, ahí pendiente Luis. Hola Luisito, Luis Ingi. Y muchas gracias por estar ahí, mi hermano. Bueno. Entonces aquí, ya estoy terminando para que empecemos a armar. Dice María del Carmen, esos pistilos parecen flor de, se me saltó al comentario, de Sempuzachil. Para adornar los altares. El día. No lo conozco. Ay, qué lindo, voy a buscarlo. Se me saltó a los comentarios. No lo, no, 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 no conozco esa, eso, esa flor. La primera vez que lo escucho. Bueno. Y hasta aquí todos listicos, vamos a empezar a armar. Un saludito para la hija de Juana María Rosa. Un abracito. Marisol. Dice que tiene 25 años y es una personita muy especial que nos sigue. Ay, tan hermosa. Muchas gracias. Bueno. Entonces, ya aquí tengo todos los pétalos listos. Entonces vamos a empezar a armar. Lo primero que voy a empezar a envolver son los pistilos. Yo aquí hice 5, pero como les digo, pueden hacerla de 3 únicamente. Sí, para colocar en el centro o los podemos hacer de 5. Yo aquí es para que ustedes vean, sí, para que los vean todos. Y que entre más grande, pues más van a ver en cámara. Sí, por eso es que me gusta hacerles cosas grandes. Pregunta que si el alambre por delante, pregunta María. Sí, aquí en este momento los estoy haciendo por delante para que me quede como el centro de la nervadura del centro. Por eso los forré de verde para que me quedaran así. Pero si no quieren, los pueden hacer perfectamente pegarlos por detrás. Wendy Rodríguez, no pudo, vio un video, vio dos, vio tres y no pudo resistirse a sus pistas. Ay, tan hermosa, muchas gracias. Saludos a Ana María en República Dominicana. Un abrazo, Ana. Zulma, muy bonitas, profe, gracias por compartirnos. Albertina, primera vez que la veo, gracias. Vane, hola, gracias por tu enseñanza, admiro tus trabajos de técnicas, son muy fácil, bendiciones. Ay, tan lindas, con mucho cariño. Bueno, entonces aquí ya voy a empezar con los pétalos, pero los pequeños. Primero que todo, los pétalos pequeños voy a colocarlos acá, así. ¿Ve? Ahí. Voy colocando otro acá. Recuerden que de estos pequeños son cinco. ¿Sí? Voy a colocarlos. Ya después yo los voy ubicando, ¿sí? Ya después los voy ubicando, los voy abriendo. Primero que todo voy a colocarlos aquí para envolverlos con la misma cinta. Si no tienen esta cinta floratesa, también puede ser con cinta de papel. De esa que tenemos ahí. Incluso Anitta lo hizo con cinta de papel y pintó la cinta de verde porque no tenía esta floratesa. Aquí en Colombia le decimos a una cinta, cinta de enmascarar. Bueno, aquí sigo. ¿Cuántos van? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya están los cinco acá. Así sí tengo los seis. Dos, cuatro, seis, cinco. Así y voy a empezar a envolver. Bueno, las voy a escuchar. Bueno, un saludito de Marci. Hermoso trabajo. Nancita dice. Ah, sí. Me toca ver después. Bueno, no se preocupe que hay que agravar. Hay que agravar. Sí, sí. Hay que agravar. Saludos desde Florida. Soy su seguidora. Yolanda. Ahí queda grabadito. Apenas termine el video, lo puede empezar a ver. Desde el comienzo, mejor dicho. Profe, yo quiero hacer todo eso que nos enseña, pero se necesita tiempo. Y estoy haciendo la calabaza, María Teresa. Sí, es que son muchos proyectos. Es que no les doy como tiempo de respirar. Y así mantengo yo aquí como una hormiguita. Hágales y hágales porque lo que le gusta a una persona pueda que no le gusta a otro y el proyecto que le guste a otro no le gusta a otro. Entonces la idea es tenerle para todos, para todas sus ideas. Wendy dice, prefiero el cuadro de mariposa en 3D. Blanca, buenas tardes desde Bogotá. Vivi, profe, también voto por el cuadro de mariposa en 3D. Tenemos muchas votaciones por un cuadro de mariposas. Creo que entonces sí. Ganó el cuadro de mariposa. Vico dice, son bellos tus proyectos y muy prácticos tu manera de enseñarlos. Dios bendiga tus manos. Ay, amén. Muchas gracias. Ana María dice, saludos desde República Dominicana. Me encantan tus trabajos. Zulma, muy bonitos. Profe, bendiciones. Ay, está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí sigo envolviendo. Mire que ya aquí se va dando forma, pero ya después voy a abrirla para que queden bien bonitas. Lupita dice, muy bellos trabajos. Rocío, profe, qué hermoso. Agley, saludos. Ay, un abrazo. Muchas gracias. Albertina, Adiela, hola, saludos desde Chicago. Dice Isabel Ramos. Un abracito. Nelfi, todos sus proyectos son hermosos. Qué pena que no les lea todo el comentario, pero es que se saltan muy rápido y son muchos comentarios. Sí, quedan saltando rápido. Bueno, en esta parte yo me devolví para que aquí me quede bien forradito. Mire que queda con el tallito largo, entonces lo podemos colocar en una botella que decoremos navideña. Bueno, en fin. O si quieren, como les digo, les dejan el tallo cortico para colocarlos sobre un cuadro o en el arbolito o en fin. Aquí está lista. Voy a empezar a abrirla, abrir los pétalos. Bueno, yo volviendo aquí, así. Y le podemos dar movimiento a los pétalos porque los pétalos tienen alambre. Los voy a colocar un momento hacia mí para yo ver qué es lo que estoy haciendo. Se ve súper linda, súper linda. Bueno, ¿qué más están diciendo? Bueno, muchos saludos envían por acá. 21 comentarios. Verónica, el de Valle del Par. Rubiela, quedan súper lindas, dice. También voy a abrir un poquito acá los estilos, así. Carmenza, en Popayán, envía un saludo, Gloria. Un abracidito, Carmenza, Gloria. Bueno, dice Edilma Sánchez, buenas tardes, señor Elizabeth, un saludito desde Colombia. Quitó, Chocó. Ay, un abracidito. Me gusta mucho su arte y su forma de enseñarnos. Marisol, Marisela, perdón, una clase espectacular, todo lo que enseña. Maribel, saludos. Les envié a mi niña. Muy linda, un abrazo. Que la está viendo. Ay, la gracia. Wilsiris. Wilsiris, sí. Recicle y crea con miles, espectacular, todo. Un abracidito, miles, qué cariño. Miren qué belleza de flor. Dice doña Marta, sí, es verdad, son muchos proyectos hermosos. Nos ha tocado convertirnos en pulpos. Sí, señora. Pero bueno, para cada tiempo, de todas maneras, ustedes no me vayan a estresar, que las manualidades son para desestresarnos. Sí, miren. Así, ustedes no están muy acostumbrados a que el alambre vaya por la parte de encima. Pero es que así forradito quedan muy bonitos porque parece la nervadura que se lo hubiéramos hecho con bordeador. Sí, miren cómo se ve linda. Pero para eso sí es necesario que la forremos con cinta verde. Sí, porque de otro color sí se nos va a ver feo. Y aquí yo quiero como aplicarles un poquito de brillo. ¿Me presta la resina, por favor? La resina casera o cualquier brillo que ustedes tengan en casa le pueden aplicar. Incluso le pueden dar otro pasoncito del barniz con alcohol y silicona. Ahí debajito está, debajo de algo, en el piso. ¿No la encontró? Bueno, ya la encontré. Muy hermosa y queda súper grande la flor. Miren qué bonita, muy bonita. Entonces aquí tengo resina. También esto lo pueden hacer antes de armarla. Yo aquí fue por el tiempo, que no tuve tiempo de hacerlo. Pero antes de armarla también le pueden aplicar la resina. ¿Sí? Así, bien aplicadito. Ahí. Y en toda esta parte. También le podemos aplicar acá a los cristilos para que quede aún más sellado toda esta parte. Y ya finalizamos con esto. Espero que les haya gustado mucho. Quiero invitarlos, porque ahorita, ¿qué hora es ya? 4 y 17. Mi amiga Anita está en en vivo o va a empezar en en vivo en la casa de Urba Anualidades. Para que la acompañen, nos va a enseñar a hacer un angelito con tela de yute. Entonces, para que se pasen por la página de mi compañera. Recuerden que ahí está esta clase. Miren. Esta clase tan hermosa que es la mariposa o papel de cocina. Ahí está en la página de ella. Yo les doy la clase. Ayer es en vivo. Y hoy está ella en este momento de estar en vivo. O está esperando que yo termine para ella empezar su en vivo. Entonces, si la pueden acompañar, les agradecería mucho. También si la pueden seguir. Estamos esperando de que lleguen a los 10 mil seguidores. Y entonces, a ver si hoy llegamos con Anita a los 10 mil seguidores de ella. Entonces, para que, por favor, la apoyen. Nos pregunta que qué es silicona para el barniz. Es silicona líquida, miren. De esta que venden en papelerías normalmente con alcohol. Con alcohol del que venden en la farmacia. 70 grados también. Entonces, me despido. Espero que les haya gustado mucho la flor. Bueno, aquí me quedo con un poquito suelta. Y enseguida voy a colocarle más papel. Más cinta. Para que me quede bien forradita. Miren. Pero así nos queda. Espero que les haya gustado muchísimo. Que se animen a ver las clases que están ahí. Recuerden que la mariposa roja también la tengo ahí ya grabadita. Muchas gracias por acompañarme. Por llegar hasta el final. Un abrazo para todos y para todas. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Bueno, entonces yo creo que ganó el cuadro en 3D. Voy a seguir con el cuadro en 3D para la próxima empezar a trabajar. Y ahora sí. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao, chao, María Eugenia. Chao, chao. Y vamos a despedir.